Hace dos años creé un centro de entrenamiento, esto de forma personal e individual y trato también, tengo un propio equipo de competición que preparo a personas para fitness y culturismo pero eso son las personas las menores posibles. Lo que más, pues trabajo con personas de toda edad y condición, desde los 17 años hasta los 65 que tengo personas de la tercera edad y la verdad es que es un sueño hecho realidad. Porque si este fue el motor que realmente me hizo volver a vivir de nuevo, por así decirlo, yo tenía, me sentía como en deuda, decía, si esto me apasiona tanto, yo creía que tenía como una especie de don para transmitir y hacer que la gente mejore en todos los sentidos.